Arroz con verduras Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer Arroz con verduras, para esta receta necesitamos Arroz, calabaza, cebolla, aceite de oliva Zanahoria y condimentos Para comenzar con nuestra receta lo primero que tenemos que hacer Es pelar una calabaza y cortarla en rodajas muy finas con un cuchillo Y así nos tienen que quedar cortar las calabazas Bien finitas las rodajas para que sean fáciles de cocinar Esto es muy importante de seguir Ahora con un cuchillo pelamos una cebolla y la picamos Es muy importante la cantidad de cebolla Si podemos ponerle dos o tres es mejor porque largan más jugo Y así nos tienen que quedar las cebollas, bien picadas Esto es lo más importante, para que largue todo su sabor y su jugo Ahora cortamos en rodajas un ají morrón Para darle más sabor a nuestra preparación Y así nos tiene que quedar el ají morrón, bien picado para que largue todo su sabor Y sea muy fácil de cocinar Ahora pelamos y picamos los dientes de ajo Esto es muy importante, si nos gusta, si no nos gusta no le ponemos ajo Y así nos tiene que quedar picado nuestro ajo Esto es muy importante para facilitar la cocción nuestro ajo Ahora rallamos una zanahoria para darle sabor a nuestra preparación Para empezar con nuestra preparación, en una olla ponemos un chorro de aceite de oliva Bastante grande A nuestro aceite frío le ponemos las rodajas finas de calabaza Ahora esto lo cocinamos a fuego mínimo tapado Si se nos seca mucho, le ponemos una pequeña cantidad de agua, pero no mucho Y dejamos que se sofrite la calabaza Esto hay que cocinarlo hasta que esté blando Y cuando las calabazas están blandas, las sacamos y las ponemos en un plato aparte En nuestra olla volvemos a poner una chorro de aceite de oliva Ahora colocamos las cebollas, el ajo y el ají morrón picado en nuestro aceite Y dejamos que se dore todo Ahora cuando se hayan sofritado nuestras cebollas, le ponemos zanahoria Y ahora colocamos una taza de arroz en nuestra preparación Ahora colocamos agua, una taza en nuestra preparación y dejamos que se hidrate Vamos a agregar el gran condimento de nuestra preparación Yo voy a agregar pimienta, pimentón, ají molido y orégano Ahora mezclamos nuestra preparación y lo dejamos a fuego medio abajo Hasta que se absorba toda el agua Cuando se seca esta preparación, le ponemos un poco de agua, pero tiene que estar hidratada, no lleno Hasta donde tapa el arroz Cuando el arroz ya está blando, lo sacamos del fuego y lo ponemos en un plato Si queremos una preparación más seca o más líquida, eso depende, lo sacamos antes o después Para lograr este punto en la receta, es importante cuando se va secando revolver constantemente Porque no se pegue y no se nos queme todo Y cuando tengamos el arroz en el plato, le ponemos las calabazas Esta receta es muy fácil, muy rica y muy nutritiva de hacer Es hecha con ingredientes que tenemos en nuestras casas Y como ha sido hecho en la leña, tiene un sabor ahumado distintivo que lo distingue del producto en la cocina Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir